TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS ALERTA TEMPRANA La sociedad de Hidroituango advierte a EPM que la hará responsable de los perjuicios que pueda generar un cambio en los contratistas del proyecto. ALTOS COSTOS A través de una carta, la sociedad revela que por atrasos en la operación de la central, ya se han generado incumplimientos de las obligaciones de energía en firme por 130 millones de dólares. A mitad de noviembre, alcalde anuncia que en unas tres semanas abrirá licitación para escoger nuevos contratistas de Hidroituango si los actuales no ceden el contrato. VOCES ENCONTRADAS Diversas reacciones generó la decisión de la ANLA de archivar el proceso de licenciamiento ambiental de Quebradona en el suroeste antioqueño. Unos no aceptan el proyecto por sus impactos ambientales y otros lo ven como una posibilidad de desarrollo. SOLO ESTE AÑO Cien hallazgos ha encontrado la Contraloría de Antioquia a entidades que incumplen la norma sobre cuidado del medio ambiente. El índice de control adelanta 150 auditorías de este tipo. EXCLUSIVO Teleantioquia Noticias llegó hasta el lugar del ataque a una patrulla del ejército, en el que murieron tres uniformados y tres más resultaron heridos. A un lado de la vía, los atacantes esperaron por varias horas hasta que pasaran los camiones para atacarlos. EN EL CAMPO Esta es la casa donde se refugiaba, alias Otoniel. Vivía con un mínimo de comodidades y fue hallado con una menor de 15 años. HACINADOS Estaciones de paso y centros de reclusión tienen un hacinamiento del 230%. La cárcel para sindicados no se construirá en 2023 como lo ordenó la Corte Constitucional. REQUISITO En Medellín exigirán carné de vacunación contra el COVID el día sin IVA de este jueves. El gobierno advierte que las aglomeraciones podrían causar aumento de contagios. SE MUEVE LA CARAVANA En el alto de letras, Dubán Bobadilla sorprendió a los favoritos y se quedó con la victoria de la cuarta etapa. El clásico RCN tiene nuevo líder. NUEVAS MEDALLAS En el quinto día de competencias de los Juegos Nacionales de Mar y Playa, Antioquia se subió al podio en el Balonmano Playa. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Once personajes de los mitos y leyendas del país presentan sus historias en versiones animadas con música folclórica colombiana. ¡Fantasmas y calabazas! Este año las uñas también son decoradas para mostrar los diseños más terroríficos y modernos de Halloween.